Establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de aserradero abandonado, rascacielos recostados o carretes calurosos. Pues bien amigos, en este ejemplo lo vamos a hacer en carretes calurosos, así que te recomiendo que aterrices justo en este lugar que te estoy marcando en pantalla. Llegamos por aquí y aquí tenemos el dispositivo. Y bien amigos, después de haber escuchado la grabación, ahora debemos desplegar tres sensores. El primero lo vamos a encontrar justo en este punto que te estoy marcando en pantalla. Vamos por aquí y lo desplegamos. Y bien amigos, ahora debemos encontrar el segundo en rascacielos recostados o pisos picados y este lo vamos a poder encontrar justo en este punto que te estoy marcando en pantalla. Así que llegamos por aquí y justo aquí lo tenemos. Así que interactuamos con él. Y ya solo nos faltaría una sola. Y bien amigos, el último lo encontraremos en aserradero abandonado justo en esta ubicación que te estoy marcando en pantalla. Así que llegamos por aquí e interactuamos con este último dispositivo. Bien amigos, de esta manera estaremos completando esta misión.